Música Me encontré nada más y nada menos que con Bruce Willey Hola Bruce ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Contanos un poco como es tu trayectoria, que es lo que haces Mirá... Porque vemos tu claro parecido ¿no? A Bruce Mirá, estoy haciendo... Casi, desde que tengo 20 años me dicen que me parezco a Bruce Y a partir de eso, bueno, más allá de que soy actor Bueno, el hecho de parecerse a Bruce Willey y todo eso Bueno, me fue generando llegar a él directamente Por un concurso que se ganó de TNT Que gané en el año 2002 Y a partir de eso, nada, empecé a hacer comerciales ¿Cómo estás viviendo esta Comic Con? Contame Feliz, la verdad, de tener la oportunidad de disfrazarme, de hacer mi cosplay Lo hice yo Lo hiciste vos En dos días Divina Dos días, chicos, dos días de armado de todo de Maléfica ¿Qué es lo que más estás esperando? Y ahora el concurso El concurso de cosplay, obvio, vas a estar ahí, presidente Maléfica va a estar ahí, obvio ¿Parece ser bueno o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No le estaríamos entendiendo bien ¿La estás pasando bien? ¿Sí? ¿Bueno, te está gustando cómo estás viviendo la Comic Con? Sí Bueno, gracias No Me encontré con alguien muy especial, alguien que todos conocemos, el bueno de la película, el que siempre está con Harry, que siempre está acompañándonos Hola Hagrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás viviendo esta Comic Con Argentina 2015? Hay muchísima gente Muchísima Muchísima Llegué y no pude caminar No, me imagino nosotros tampoco No, me quedé acá directamente ¿Qué es lo que más te llama de la Comic Con? ¿Qué es lo que más te atrae? Me sigue sorprendiendo como año a año viene más y más gente todavía Es algo que no para ¿Cómo estás, Flash? ¿Tardaste mucho en venir? Vine a pata, así que... ¡Viniste a pata! Vino bueno, vino caminando ¿Cómo estás viviendo Comic Con Argentina 2015? Muy bien, con mucho calor, pero está todo muy bueno Un poquito de calor Igual convengamos que estamos acá bastante cómodos, aire acondicionado, estamos bien Estamos bien por el momento Sí, bastante gente, está divertido ¿Qué es lo que esperás de Comic Con? Nada, me gusta la gente, que vengan así todos con cosplay, se saquen fotos, está todo muy bueno ¿Estás esperando el desfile de cosplay? Sí, ahora en un rato voy a subir al escenario Me encontré con Jacob ¿Cómo estás, Jacob? ¿Qué tal? Muy bien Andaba asesinando gente por Londres y bueno, como me llamaron para venir, me pegó una vueltita ¿Cómo ves Comic Con 2015? Bastante animada la he visto Bastante animada, muy bien Sí, sí, traje un par de rooks por acá andando vueltas, pero los perdí ahora Cuéntanos un poco, Jacob, ¿cuánto te costó hacer todo esto que tenemos? Porque si hacemos un pantallazo de Jacob, está como impecable, tal cual está el juego Y estuve una semana Una semana Sí Perfecto Podría haberme tomado un par de días más, pero bueno, fue muy sobre la fecha la cosa Atención, Harvey, en versión femenina tenemos Todo femenina Versión femenina Versión femenina ¿Cómo estás? Estamos viendo la cara mala de él Sí Atención, porque es muy bella en realidad si la vemos del otro Del otro lado estoy mejor, hoy no me maquillé ¿Hoy no te maquillaste? Bueno, acá segundo día y la Comic Con pasándola bien, mucha más gente que ayer, con calor Y acá dando vueltas, comprando cosas, disfrutando, concursando Y además estar concursando en el desfile de cosplay también Ya concursamos y ahora ya está terminando el concurso y vamos a esperar el resultado Muchas gracias De nada, chicos